Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de averías en este caso hablaremos del código E133 en nuestra caldera de base y roca Neodymium Plus ¿Qué puede estar pasando con este código? Que no tengamos suministro de gas Bueno, tengamos en cuenta que tenemos que pagar siempre la factura del gas, ¿vale? Bueno, bromas aparte ¿Por qué puede ser que nos esté dando este error? Bueno, evidentemente lo que hablamos, falta de gas ¿Por qué puede ser? Alguien nos enredó en la llave y nos cerró la llave de gas Ya lo he visto La instalación a lo mejor es reciente y no se ha hecho un buen barrido en la instalación del gas y como sabéis el regulador de gas tiene una mallita, un filtro en la entrada que puede estar perfectamente obstruido Bueno, pues desmontarlo y pegarle una limpieza y marchando solucionamos el problema Todas estas cosas que las tuberías estén correctas ¿Por qué puede faltar el gas? Bueno, pues puede haber habido un corte de suministro se están haciendo diferentes operaciones Vale, yo ya me encontré en una llave de gas una V82 que habían metido en la soldadura del racón loco por la parte de arriba tanto estaño que la misma llave había quedado prácticamente cerrada entonces en cierto momento la caldera estáticamente no había problema pero cuando entraba en dinámica y tiraba bien de gas que hacía una llama elevada un consumo elevado se venía abajo porque no había suficiente paso de gas Estas cosas importantes que las tengamos en cuenta ¿Vale, amigos? Bueno, pues que sepamos este código a lo que alude ¿Vale? ¡Chao! Bueno, pues que sepamos este código a lo que 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 a lo